Saludos cordiales a todas y todos, soy el doctor Miguel Ángel Crespo, médico especialista en emergencias de desastres, máster en gerencia en salud. Tiempo Real como medio de comunicación hace extensivo un agradecimiento para todas y todos los ecuatorianos que nos han permitido ingresar en sus hogares para darles información de lo que sucede en el sector de la salud. En síntesis, un año en el cual como medio de comunicación hemos venido informando y comunicando acerca de las principales situaciones que han sucedido en nuestro sector, empezando el año con un repunte de casos propio de la conducta epidemiológica que tiene el virus, que fue controlado de forma adecuada. Posterior a eso, una vacunación que es muy importante mencionarla durante este año, alcanzando cifras que superan el 90% en su primera y segunda dosis, una tercera dosis que está alrededor de 8 millones de personas que corresponde a un 50% y un 20-30% que corresponde a 2 hasta 3 millones de personas que fueron vacunadas con la segunda dosis de refuerzo, situación que realmente preocupa frente a los escenarios de repunte de casos que tenemos actualmente. Más de 90 niños fallecidos con cáncer, muy lamentable una disminución del presupuesto de la salud que obviamente se manifestó con la disminución de los medicamentos e insumos esenciales en las unidades de salud. Terminamos el año con un repunte de influenza, parainfluenza, virus insitial, COVID, que de una u otra manera nos han venido a complicar en un sistema de salud que se encontró ya afectado. Como medio de comunicación, les invitamos a todos ustedes a acompañarnos el próximo año y que nos dejen y nos permitan llegar hacia sus hogares. Un venturoso y un próspero 2023 para todas y todos los ecuatorianos. Muchas gracias.